Hola, ¿Qué tal amigos? De más noticias diario y también de Haciendo Radio MX. Me da muchísimo gusto saludarles en este podcast que estamos realizando para nuestra sección de historia que marca. Y hoy me da muchísimo gusto recibir que me reciban en este en este hogar en este lugar a Delia Flores Sandré, quien es presidenta del Consejo de Comercio de Prestadores de Servicios y Ciudadanos en Cholula. ¿Lo dije bien? Totalmente correcto, es Copresec. Así es, el Copresec. Así es. Perfecto, me da muchísimo gusto también saludar a Rolando Lavalle Salvatori, quien es secretario del Copresec. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, la idea este Delia, Rolando, es platicar con ustedes ante nuestro auditorio para conocer un poco más de una de las organizaciones que están comprometidas con la realidad social, con este compromiso social que se debe tener y que tienen ustedes en San Pedro, Cholula y la región, por supuesto, ¿no? Pero el hecho es que ustedes están trabajando no solamente por comerciantes, sino por destacar algunas cuestiones de beneficio para San Pedro, Cholula. Platícanos un poco, Delia, pues qué es lo que tú haces y qué es lo que significa el Copresec. Claro, como lo hemos repetido innumerables ocasiones, Copresec no solamente abarca comercio, ¿no? Que es por lo que generalmente la gente nos identifica. Tiene también la tarea de hacer que los ciudadanos recuperen muchas cosas muy buenas, ¿no? Como buenas costumbres, salud a los mayores, el paso peatonal, conservación de la naturaleza, el cuidado de la ecología, el cuidado de la basura, ¿no? Si la traes, llévatela. Este tipo de cosas que son urbanas y que son necesarias, ¿no? Para que la sociedad también se vaya componiendo. Hacemos muchísimo hincapié en cada reunión que tenemos, que es mensual, la gente que es de Copresec lo sabe perfectamente, nos da mucho gusto y estamos muy orgullosos de que ellos sean promotores de este tipo de pensamiento. Es un compromiso social. Copresec es un grupo social, socialmente responsable. Claro. También las empresas que forman parte de Copresec, si son fábricas o si son tiendas, tienen esa tarea, ¿no? De reciclar en sus negocios y las fábricas de no contaminar. Y los ciudadanos, de sí tener su área limpia, de sí mantener la naturaleza en buen estado, de si van a pintar su barda, que no haya contaminación visual, son muchas cosas que aparentemente son un poco utópicas, pero cuando las multiplicas en acción, da mucho gusto. Se nota. ¿Qué requisitos debe tener la persona, el ciudadano, el comerciante, para ingresar a el Copresec? Y si tiene costo. Claro. Los requisitos es que deben de tener, siempre les pedimos su foto de fachada, foto interior, comprobante domiciliario del local, INE, el croquis de ubicación, croquis con medidas, medidas de su letrero si tiene, eso en caso de ser un comercio. En caso de ser ciudadano, es comprobante domiciliario, INE, nada más. Reciben una tarjeta, que es la tarjeta rosa de Copresec, el costo que ellos tienen cuando es negocio, se divide en niveles de riesgo, si es bajo, mediano y alto. Y cuando es ciudadano, es una cuota mínima de 100 pesos. Cuando la gente quiere que se le haga a todos los trámites, la tarjeta definitivamente sin costo, es totalmente gratuita. Nosotros realizamos reuniones mensuales, en ellas, las personas van, participan, es totalmente gratuito. Ahí se da educación financiera, hay talleres, los talleres son importantísimos, porque se forman grupos de organización y tienen la tarea de armonizar socialmente y de llevarse bien con los vecinos, de ir tejiendo un comportamiento social de ayuda, eso es importantísimo, porque al hacer este tejido, también lo haces con todos los temas, ecología, este cuidado del medio ambiente, el consumo entre comercios de Cholula y de Copresec, es un planteamiento muy rico, muy positivo.